Me equivoqué, me con tanta intensidad en mi vida Pero desde hoy, esperaré la oportunidad de amar Y seré correspondida Solderas arriba, eso Solderas arriba, eso Solderas arriba, eso Cosa los bailarones, eso sí Escucha la caída La diferencia musical Ven, regálame todo tu amor Hazme tuya que soy la enfrenta de tu amor Hazme sentir que soy mujer con tu calor Hazme fijar aquel amor que me lastimó Hazme sentir que soy mujer con tu calor Hazme olvidar aquel amor que me lastimó ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Hazme olvidar aquel amor que me lastimó Hazme olvidar, hazme olvidar ese mal recuerdo Es mi desgracia y mi alma es robado Borra sus huellas con tus besos, con tus caricias Ven llévame junto a ti, hazme feliz Hazme olvidar, hazme olvidar ese mal recuerdo Es mi desgracia y mi alma rompada Borra sus huellas con tus besos, con tus caricias Ven llévame junto a ti, hazme feliz Aunque loco adquirá, esta es tu inspiración ¿Qué corazón? ¡Para ti! ¿Qué corazón? ¡Para ti! Chicos, a lo báil, a loco, disfrútalo, síntelo La calidad musical en el escenario Para toda mi gente, que todo es lindo Pero, ese es tu licha Una chelita, dos chelitas, con fragancia ¡Rápica! Sírvete lleno, sírvete lleno, con fragancia ¡Rápica! Chumba rápido, chumba rápido, con fragancia ¡Rápica! Una gallita, dos gallitas, con fragancia ¡Rápica! Y que rico sabor, y tudoso Miguelita canción Contigo para buzar Arribación Fragancia Tropical Ángelo Guajira 100% Original Original ¿Cierto será que me quieres? No me estarás engañando La boca del mentiroso Hasta la verdad se hace dudoso Dime, dime que tu cariño Es sincero y verdadero Que no es como la boca seca Que con el viento se va volando Cerveza hacia arriba ¡Eso! Cerveza hacia arriba ¡Eso! ¡Cerveza hacia arriba! ¡Eso! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud! Yo no sé cómo la cerveza Que se toma y se bota Yo tengo un corazón que sufre cuando es engañado Yo no sé cómo la cerveza que se toma y se bota Yo tengo un corazón que saldrá cuando es excepcional Que se toma y se bota ¡Eso! 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 Si tú serás que me quieres, comenzarás engañando La boca no es mentiroso, hasta la verdad se hace dudoso Dime, dime que tu cariño es sincero y verdadero Que no es como la hoja seca, que con el viento se va volando ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Mujeres, 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 para arriba Muévete para aquí, muévete para allá Muévete para aquí, muévete para allá Échalo, hum Yo no sé como la cerveza, que se toma y se vota Yo tengo corazón que sufre, cuando es engañado Yo no sé como la cerveza, que se toma y se vota Yo tengo un corazón que saldrá cuando es traicionado Yo no sé cómo la cerveza que se toma y se bota Yo tengo un corazón que sufre cuando es engañado Yo no sé cómo la cerveza que se toma y se bota Yo tengo un corazón que saldrá cuando es traicionado ¿Quieres cómo la cerveza? ¡Hey, hey, hey, son! ¡Ángelo Guajira! ¡Es el diviento de la columbia! ¡De corazón! ¡Para ti! ¡De corazón! ¡Para ti! ¡Báilalo! ¡Viva la music! ¡En todo el mundo! ¡Dos a los cien de los vándalos! ¡Ese es un libro para todo el mundo! ¡Ajá! ¡En el escenario! ¡Talento peruano! ¡Talento nacional! ¡Año de los Joaquinos! ¡Año de los Joaquinos! ¡Año de los músicos profesionales! Y ahora el día de hoy te está haciendo bailar, gozar y disfrutar en esa maravillosa noche ¡La calidad musical! ¡Y la calidad interpretativa de cada uno de la delantería de cada uno de los chicos que salen! Haciéndoles bailar, gozar y cantar a todo este lindo público ¡Y ahora esta canción se llama Complicado Corazón! ¡Y cómo lo goza, cómo lo disfruta! ¡Y gente de Lima! ¡Agrupación! ¡Agrupación! ¡Fragancia! ¡Tropical! ¡Simplemente original! ¡Original! ¡Y arriba las manos, arriba todo el mundo! ¡Disfrúcalo, bailalo, gúselo! ¡Suscríbete! ¡Oh, párrafo, bailalo, gúseme! ¡Original! ¡Cumb tradeup, gagal! ¡Cumb auf! El caldo corazón, lleno de bondades y deseos Nunca escucha, no hay razón Y así se besa en la soledad ¿Dónde está la gente? ¡Celera! ¡A ver! ¿Dónde está la cervecita? Arriba la cerveza, para arriba, para arriba, para arriba Cerveza, arriba Y ese corazón bandido Siempre se enamora sin querer Y de amores prohibidos Eso es muy difícil de entender Y ese corazón bandido Siempre se enamora sin querer Y de amores prohibidos Eso es muy difícil de entender Ay, complicado corazón Subes y lloras Y no ofrendes Y no ofrendes la lección, mi amor Complejado corazón Y no de bondades y deseos Y nunca escucha, no hay razón Y así se besa en la soledad Y nunca escucha, no hay razón Y así se besa en la soledad 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 Eso es muy difícil de entender Y así se besa en la soledad 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 Agrupación, fracancia, tropical Deja lleno con girar, 100% original Otra vez me enamoré, mira que tonta fue He perdido la razón, que nada puedo hacer Otra vez vuelvo a soñar, que contigo seré feliz De nuevo el miedo tan vea, me enumad y me hace temblar Las heridas aún arden, y las llagas son profundas He fracasado, tantas veces he sentido el dolor Tonto corazón, ¿por qué te enamoras? Sabiendo que al final, se han trono y terminas Ay, tonto corazón, ¿por qué te enamoras? Perdido y lastimado, al final acabarás Yo creo que el jurado va a volverme a enamorar nunca más Pero aún no entiendo, ¿por qué me enamoré de ti? Y la mano, y la mano se arriba, eso Y los brazos se arriba, eso Y la mano se arriba, eso Báilalo, báilalo, gózalo, eso sí Otra vez me enamoré, mira que tonta fue He perdido la razón, que nada puedo hacer Otra vez vuelvo a soñar, que contigo seré feliz De nuevo el miedo tan vea, me enumad y me hace temblar Las heridas aún arden, y las llagas son profundas He fracasado, tantas veces he sentido el dolor Tonto corazón, ¿por qué te enamoras? Sabiendo que al final, se han trono y terminas Ay, tonto corazón, ¿por qué te enamoras? El miedo y lastimado, al final acabará Ay, angelito, que yo no me vuelvo a enamorar nunca más ¿Por qué? Porque todo me está mal Tonto corazón, ¿por qué te enamoras? Sabiendo que al final, sangrando, terminando Ay, tonto corazón, ¿por qué te enamoras? El miedo y lastimado, al final acabará El miedo y lastimado, al final acabará Ande no va a girar Esta es mi inspiración Mi corazón Para ti Y disfrútalo, gózalo Tonto corazón, Iwana Music Tengo y los bailamos Quien llegó, fragancia Tengo y los fragancia Mant cowpe ¿Por qué te pone que? Lo pecan ¿Por rappelar? ¿Por rappelar? ¿Qué levanté la mano a la gente que le gusta fragancia Lo pecan ¿Qué levanté la mano a la gente que le gusta fragancia? Lo pecan Báilelo Confrapé Nancia dies masculine José Si man Tu ás ¡Ajá!